Este jueves 4 de mayo en el Teatro Municipal de San Vicente, desde las 17 horas se realizó la certificación de 180 personas aproximadamente correspondiente a 11 cursos de nivelación de estudios, maestros de cocina, guardias de seguridad, operadores, grúas y tractoristas. Todas estas actividades realizadas por CENSE. Hoy día tuvimos una muy buena mezcla del trabajo que hemos realizado durante estos últimos años acá en la comuna de San Vicente de Aguatagua. Fueron 8 cursos, más de 170 personas que certificamos en distintas líneas que tiene el CENSE acá. Tuvimos el curso de nivelación de estudios, mujer emprendedora, tuvimos una beca de fondo de santidad solidaria que va dirigida a aquellas personas que no tienen empleo. Y los cursos de línea regular, como el tema de maestros de cocina, guardias de seguridad y otros, que nos ha permitido dar distintos tipos de ofertas acá en la comuna de San Vicente, lo que nos tiene muy satisfechos y aprovecho esta oportunidad también para agradecer las facilidades que nos han dado a la municipalidad, a su alcalde Jaime González, el consejo municipal y los funcionarios para poder desarrollar un trabajo territorial bastante eficiente, pero principalmente en beneficio de las personas de la comuna. No puedo dejar de preguntar porque es una certificación muy especial para los alumnos de la Paula Jara Quemada. Exactamente, nuestra línea ha sido una línea de lo que llamamos inclusivo. Nosotros no podemos a priori descartar que aquellas personas que tienen una situación de discapacidad tienen al margen de los beneficios que quiere el gobierno de la presidenta Bachelet. Y nosotros hemos hecho un trabajo interesante con la escuela Paula Jara Quemada, con el entorno de la escuela. Agradezco a su director y a quienes trabajan ahí, que nos han permitido hoy día certificar alumnos en el curso de maestro de cocina, en un curso inclusivo, donde ellos también tuvieron la oportunidad de capacitarse y también a futuro tener las mismas oportunidades que puede tener cualquier chileno. Eso nos deja muy contentos y da cuenta de que las oportunidades de esencia están para todos y todas. Bueno, para la seremia del trabajo, lo que significa que en definitiva estamos cumpliendo con una meta presidencial, con un programa dentro de la presidenta Michelle Bachelet, que es el más capaz, destinado a poder capacitar a los menos contratados, que son las mujeres y los jóvenes. Y desde ese punto de vista, el hecho de que tengamos 11 cursos con más de 20 alumnos y alumnas, cada uno de ellos, nos dice relación también a un trabajo que gracias a la municipalidad, a su alcalde Jaime González y a los concejales, podemos desarrollar en San Vicente, con un afán de seguir buscando la alternativa para mujeres y jóvenes que buscan cumplir con sus sueños, con sus metas, que es trabajo, salud, educación, pero sobre todo mejorar lo que es calidad de vida. Estuvimos hoy día en esta certificación, nos correspondió también entregar unas palabras en nombre del Consejo Municipal, en nombre del alcalde Jaime González, saludar a todos los que fueron hoy día beneficiados con esta entrega de certificación. Estuvieron tres meses haciendo estos cursos, muy importante por lo demás, como decía yo en el discurso, es como un eslabón, el primer eslabón, porque ellos obtuvieron los conocimientos para ahora poder aplicarlos, hay gente que, tanto por ejemplo gastronomía, en tema de las mermeladas, por ahí hablábamos, guardia de seguridad, hay gente también que, tractorista por ahí vivimos, pero ahora lo importante es que se puedan meter en el mundo laboral, eso es lo importante, que pueda existir el trabajo y que también puedan obtener los recursos para que puedan desarrollar sus actividades que han aprendido ahí, así que es un eslabón, le invito a que sigan postulando a otros proyectos más que vienen, y nada más que saludar a toda la gente que estuvo hoy día presente, estuvo el teatro hoy día lleno de mucha gente, fue una bonita ceremonia, felicitar a don Cristian Pavés, director del CEMSE, que sin duda abre estas ventanas, estas puertas para que la gente pueda postular, algunos también que pudieron obtener su licencia de enseñanza media, que es importante también porque ahora para todo trabajo también tener enseñanza media cumplida, así que nada más que es una emotiva y bonita ceremonia la que asistimos el día de hoy.